Hola, 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 que tal, que tal amigos de Facebook, Youtube y Google En esta ocasión pues es para felicitar a mi hija Nayru, Trinidad, Alfaro, López Hoy cumple un añito, su primer añito de vida Paz, felicidad, armonía, sobre todo salud Para que siga cumpliendo muchos, muchos años más Que Dios me la bendiga, que Dios siempre la colme de bendiciones Para mi hija, mi hija, mujer, mi hija, la más pequeña Nayru, Trinidad, Alfaro, López, en su cumpleaños, número uno Su primer añito de vida Hoy, 15, 15 de mayo del 2015 Cumple su primer año de vida Paz y felicidad, armonía y salud para ti, mi amor De tu padre, José Martín Alfaro Ortiz Feliz cumpleaños, Nayru, mi amor Amor chiquito Acabado de nacer Tú eres mi encanto Y eres todo mi querer Ven a mis brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy mi corazón Yo solo vivo por ti Y sufro por ti Y muero por ti Y espero me hagas feliz Como yo a ti Porque te quiero y te doy todo mi amor Amor chiquito Acabado de nacer Acabado de nacer Tú eres mi encanto Y eres todo mi querer Ven a mis brazos Te amaré con ilusión Porque te quiero Y te doy mi corazón Pues sí A mi amor chiquito Te doy todo mi corazón ¿Y sabes por qué? Porque eres todo mi encanto Y todo mi querer ¿Verdad que sí? Te doy todo mi corazón No te quiero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!